¡Eh! ¿Cómo anda la banda? Estoy labrando, me puse a labrar. Tengo Level 1, mi fiel piloto y mi compa que acá planchó, pero bueno, no pasa nada. Me está llevando Level 1 para allá, para el aeropuerto. Vamos a hacer escala en Turquía, en Istambul, algo así se llama. Y allá voy a grabar, nos vamos a quedar un par de horas. Estambul. ¿Estambul? Estambul, ahí estuve. ¿Ahí estuviste? Sí. ¿Haciendo qué? Una novela. ¿Una novela? ¿Cómo se llamaba? Ahí va la bala Karala. Así que allá seguramente vamos a grabar. Voy a tratar de exprimir a Estambul, porque vamos a quedar solamente un par de horas y después nos vamos a volver. El contenido que va a ser mucho, o sea, va a ser mucho contenido en Rusia, que ahí voy a poder grabar un montón de cosas. Pero en Estambul no voy a poder grabar mucho, así que voy a tratar de grabar todo. Nos vemos en el aeropuerto con los pibes y voy a preguntarle a cada uno la expectativa del viaje. ¿Quería decir unas palabras de expectativa del viaje? Eh, va a estar bueno, me vamos a cagar de risa y vamos a ganar. Si no ganamos, no volvemos. A mí, le vamos a romper el horto a todos, a los rusos, le vamos a cagar a bombar. A los brasileros. O nada, pelotazo. Yo lo único que no podemos perder es contra los brazucas si llegamos a jugar. Para mí hay dos clásicos que no podemos perder. ¿Razuca-Uruguay? Sí. Expectativa del viaje muy malo amigo. ¿Muy malo? Para sorprenderme que me suba. Para mí no vamos a cagar de risa, sacando los juguetes. No vamos a cagar de risa, la vamos a pasar muy bien. Vamos a salir mucho de joda. Uh, pará que me está terminando toda la mano. Yo lo grabó esto. Tres nomás poquitos. Tres son mis amigos. Los que están allá, ni los quiero. Por eso no me lo conoces. Acá están los chupapicas, pero las vamos a hacer de largas. Ahora después voy a mostrar cuándo subimos el avión y todo. ¿Qué dices, parcero? ¿Qué se siente? Es que pasa, parcero. Eh, ¿qué onda eso, Danuel y Faye, hermano? ¿Cuál fue? Hermano, está todo mal con Faye. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Viste? Bueno, estamos en esa. Papa con cheddar, la banco, una gran tati doble. Y me van a bardear con esto, pero me pedí jugo de naranja, hermano. Perdónenme, pero yo siempre como jugo de naranja. Está cero ahí que se pidió seis tati dobles. Deiko, Fran y Nachina ya. La pesadilla. La pesadilla. No saben, gente. Me compré. Mira, acomodame, acomodame. Este piluso tampoco. Me compré este libro que se llama Super Cerbero, que lo voy a ir leyendo. Un mazo de cartas. No me pregunten por qué. Me compré un piluso de boca, pero está muy fachero literal. Y cuando vuelva voy a ir a la cancha de Nazi. Encima lo voy a tener en Rusia todo el día. No se me escuche un porongo. Me cortó todo el tique, amigo. Me está redescansando. Me cortó todo el tique. Me redescansó. Mira cómo me lo decó. Encima me dice, no, te tiro error. Tiro error que, amigo, si me rompiste todo el pasaje. Que no me va a tirar error, te voy a romper la gorra. Bueno, nos vemos arriba del avión. Y le muestro con quién viajó. Bueno, subimos. Estamos acá. Estoy con Fran. Alto avión. Mira lo que es. Mira, mira. Es como la palma de mi mano. Mira para allá. Mira, mira. Mira, grudo. Tres manos. Tres manos. O sea, y encima la mano de Fran es grande. Pero mira, yo pongo el dedo ahí y me sobra. Primer desayuno. Miren esto. Omelette. Papu. Más o menos quedan aproximadamente diez horas de vuelo. Después me voy a pedir una birra. Me la voy a caviar. Me voy a poner re escabio. Llegamos. Están acá. El equipo contrario. Parecen dos jugadores profesionales. En realidad son todos jugadores profesionales. En Fran vengo a tu Brasil. No, 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 no. No, no, no. Que cierre el orto, no? Baja, se dieron la baja. Así que nada, ¿a dónde llegamos? Estambul. Estambul. Estamos en Turquía. Vamos a ganar dos horas. Y después tenemos seis horas más para Rusia. Una vez que llegamos a Rusia. ¿Qué hora sería en Rusia cuando llegamos? Unseco, el de estar haciendo un vlog de viaje más largo del universo. Yo, que soy Instagram en una banda de años, sé cómo es la movida. Claro, ahora la caso, perro. ¿La cazás perro? Sí. Miren la diferencia de cómo son los baños acá. Ahí tiene un sensor, lo ven en ese punto rojo, que no tiene que tirar cadena. ¿Ves? Mirá. No tiene cadena, nada. Este se está lavando la pija, el sucio. Es un angeloso. Ven, mirá. Acá te dice el porcentaje de ocupación, amigo. Está el 50% de los baños llenos. Ahora se desató, 33%. Y ahora? No, esto porque pesa la pija de Teiko eso, boludo. Ahora que estamos acá, voy a contar qué pasó. Espero que se me vea bien. Me siento, ni bien me siento, me siento que me tocan la rodilla. Una señora, yo estaba sentado al lado de Fran y de Cedro. Como que dije, bueno, no sé, se habrá confundido. Amigo, ¿cuánto tiempo pasó de vuelo? Hasta que la señora me dijo eso. Media hora, Manel. Media hora? De 13. Y yo estaba jugando con un pendejito chiquilín con Fran, boludo, a los bolos ahí. Jugando juntos, estábamos haciendo competencia, que toque el otro. Se da vuelta la señora delante mío, agarra en mi casa a pedo, amigo. Me dice, ya te toqué una vez. Te dije que deje de mover el asiento. Dejá de moverme el asiento, no sé qué. Me empezó a gritar, me empezó a caer a pedo, ¿no? Se rindo, amigo. Y yo le digo, bueno, sí, señora, discúlpeme, discúlpeme. Después? Después viene Fran y le mueve todo el asiento. Después viene Fran y la hace así. Así hacía la señora. Pasó eso? Nosotros no nos quedábamos, estábamos rompiendo la pija, nos estábamos cagando de risa. Querían todos dormir, nosotros estábamos haciendo un rebondi, tomando mate y todo esto que lo otro. Y yo seguía tocando, seguía tocando la pantalla, seguía tocando la pantalla. Y la señora, cada vez que yo pasaba para allá al baño, la señora me miraba así. Pero bueno, señora, si estás viendo este video, quiero informarle que chupeme bien la pija, porque yo pagué el mismo precio que ustedes para viajar. Y no es mi culpa que la pantalla que yo tengo enfrente sea la de su asiento. Vieja pelotuda de mierda, la de Teto con todo mi corazón. Y ojalá que le llegue el video para que sepa que es una vieja pelotuda chinchuda de mierda. Porque usted tenía a su hijo al lado, creo que era, que era un pendejo de mierda, que no paraba de romper los huevos viendo avatar. Y yo no le decía nada, pendejo otaku. Vengan que le voy a preguntar si está Mercado Pavo. No, no se puede. Amigo, recién salgo del baño y le juro que nunca me había pasado lo que le voy a contar. O sea, porque ustedes se van a caer de risa, esto es un laberinto, amigo, miren. Hay puerta para allá, hay una monja aquí. Amigo, estábamos en el baño, había dos, tres chinitos eran. Miren esto, es un laberinto, lo voy a mostrar. Estábamos así y había tres chinitos, un papá y dos hijitos, así como chiquitos, no sé, cuatro o cinco años. Amigo, no sabés, estaban llorando. Amigo, nunca me había pasado ver a un chino llorando, o sea, es como que tenía los ojos cerrados. Imagínate si son chinos ya de por sí. Imagínate llorando, amigo, se le caía la lágrima al chinito y hacía... Pero nada, miren en el supermercado, así. Miren el aeropuerto. No saben lo que es esto, esto es una locura. Nacho, hace tu festejo si haces un gol. Festejo es... Ese. Hace el tuyo. El mío es simple. Y ahora yo con Teiko me inventé uno nuevo. O sea, llevo el gol así y lo voy corriendo así para atrás. Eh, buena. Pará, Teiko, ¿quieres decir algo? Boludo, me di cuenta de algo. ¿Qué? Se lesionó, empecé mal en el fútbol, su carrera empezó a bajar. No, porque estaba jugando mal el equipo, quedó fuera de Champions. Estaba jugando mal, quedó fuera de Champions todo y tuvo que venir al exchange. A tener el exchange. Salah, Mohamed Salah. Ahí está, el mismísimo. Se retiró del fútbol. Se retiró, boludo, pero bueno, hay que aceptar todo. Yo ahora le voy a cambiar algo. Se lo llamo al torneo. Y el que está al lado, ¿sabes quién es? ¿Viste? El que dice, mi germen. El que tiene todos los pelitos así. El profesor, el profesor que tiene la mano mucho. Acá le voy a dar una foto. Vení, vení. Seguime, seguime. Hoy, me la gasto toda. Hay nueve cupos, hay nueve cupos disponibles. El que quiera venir, ya sabe, botellas caras, todo caro. Todo pago, muchachos. Voy a estar sorteando 400 dólares. Hoy me la gasto toda, acá, en este boliche. Cartier. Hoy me la gasto toda. Va a venir la TLM, los chicos, la TLM confirmado a las 5 de la tarde. Estamos viendo si viene Travis Scott, Liam Neyson. Hoy me la gasto toda. Botellas caras, botellas caras. Bueno, amigos, llegamos a Rusia, Kazan. Ahí se mató a los hijos. Ese chavo mató a los hijos, son hijos de mi puta. Hice un vlog del viaje. Ahora corto, voy a cargar un rato el celu. Y tenemos siete horas libres para hacer el primer día en Rusia. Así que nos vemos en el próximo vlog. Espero que les haya gustado. Estuvo bueno. Un par de cositas, tranqui. Vayan a suscribirse, vayan a seguirnos en Instagram. Como siempre les digo, denle like. Y los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!